¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de actualidad universitaria. Hoy es jueves 26 de noviembre de 2020 y durante los próximos 10 minutos les vamos a contar las noticias más destacadas de la jornada. Sin embargo, antes de empezar nos gustaría recordarles que ayer por la tarde tuvo lugar el reconocimiento por parte de la Diputación de Alicante hacia el portal de mecenazgo de la Universidad Miguel Hernández debido a su implicación en la lucha contra la COVID-19. Desde este espacio realizamos una entrevista a una de sus impulsoras. María José López Sánchez podrán encontrarla en el blog de la radio universitaria. Pero antes de seguir avanzando reciban el saludo de Julio Arancil y Borja Cabrera desde la cabina técnica de este estudio de radio y de quien les habla, Patricia Moreno. Comenzamos. La Universidad Miguel Hernández conmemora el décimo aniversario de la muerte del cineasta García Berlanga con una mesa redonda online. Amplia la información Claudia Cozar, le escuchamos. La Cátedra de Cinematografía Gudi Laváez de la Universidad Miguel Hernández ha organizado una mesa redonda online con motivo del décimo aniversario de la muerte del cineasta Luis García Berlanga, que se conmemoró el pasado 13 de noviembre. El rector de la UMH, Juan José Ruiz, así como profesionales del mundo del cine y próximos García Berlanga, como Manuel Gutiérrez Aragón, Josefina Molina y Rafael Maluenda, intervendrán en esta actividad. Durante el coloquio se analizará la figura del cineasta y doctor honoris causa por la UMH en 1997 y se comentarán algunas de las anécdotas más divertidas y reveladoras de su vida. También participarán otros cineastas como Luis Ibars, músico de cine, Borja Coveaga, director y guionista o Santiago Segura. La actividad tendrá lugar mañana viernes 27 de noviembre a las cinco y media de la tarde. Pueden inscribirse ya mismo a través de la página cátedradecine.umh.es. El profesor de la UMH, Jorge Alió, se posiciona como uno de los 165 doctores más reconocidos del país según Forbes España. Tiene más información nuestra compañera María Campos. Así es, Forbes España ha reelegido al Catedrático de Ophthalmología de la Universidad Miguel Hernández, Jorge Alió, como uno de los 165 doctores más reconocidos del país, tal y como confirma su nuevo libro, Best Doctors Spain. Al profesor de la UMH se le reconoce por su trayectoria profesional y por las aportaciones a la cirugía ocular y a la solución de las enfermedades oculares. Este libro, que pretende servir a la sociedad como guía de acceso a los grandes médicos del siglo XXI, hace un recorrido por los profesionales de 27 especialidades que ejercen en centros públicos y privados españoles y que han destacado a lo largo de los últimos tres años. Desde la radio de la Universidad Miguel Hernández le damos la enhorabuena por este reconocimiento. ¿Sabían que los trastornos de la conducta alimentaria son uno de los problemas que más afecta a los jóvenes y sobre todo a las mujeres? Por eso, hoy el redactor de la revista UMH Sapiens, Armando Manzano Martínez, nos trae esta entrevista con la psicóloga del Grupo de Investigación e Intervención en Trastornos de la Conducta Alimentaria y de CREA, María José Quiles. En este espacio nos explicará cómo detectar síntomas, cómo prevenir estos trastornos y muchas más cosas. ¡Les escuchamos! Buenos días y bienvenidos y bienvenidas al espacio UMH Sapiens. Los trastornos de la conducta alimentaria llevan décadas siendo un importante problema de salud que afecta sobre todo a la población joven y más especialmente a las mujeres. Los indicios en alguien de nuestro entorno o en nosotros mismos a menudo pasan desapercibidos. Este precisamente es el tema del que hablaremos con nuestra invitada de hoy, María José Quiles. María José es psicóloga, parte del Grupo de Investigación e Intervención en Trastornos de la Conducta Alimentaria y de CREA, el Centro de Apoyo y Recuperación Alimentaria, vinculado también a la UMH. Buenos días y bienvenida, María José. Hola, buenos días. ¿Qué guía básica podríamos seguir para detectar síntomas de alguno de estos trastornos en familiares o amigos? Lo primero que vamos a notar sería que de repente nuestro familiar o nuestro amigo empieza a estar muy preocupado por la alimentación. Muchas veces las familias empiezan a notar cambios, pues a lo mejor se interesan por solo comer comida saludable, frutas y verduras y reducen determinados tipos de alimentos, como los carbohidratos. Deciden qué quieren hacerse vegetarianos, además de los cambios en la figura física. Empezamos a notar cambios en el estado de ánimo. Empieza a mostrarte cada vez más aislada, más triste. Pasa de estar muy contenta a estar muy triste de una manera muy rápida. Continuamente empieza a preguntarnos y cómo la vemos, esto ya no me queda como antes, cómo me ves. Yo tengo el mismo físico que esa persona que acaba de pasar. ¿Qué tarea de prevención se puede hacer para evitar que vaya a más? Sentarnos y hablarle de nuestra preocupación. Nos parece que está más triste, que está más apagada, que parece que disfrute menos de las cosas que antes le gustaban tanto. Si empezamos a hablar de comida o de que hemos percibido que la persona ha perdido mucho peso, expresiones del tipo, como si vas a caer enferma, pero no te das cuenta cómo estás con lo bonita que estabas antes y miraba. Como te ves, lo único que hacemos es que se ponga a la defensiva y que se reactiva porque cree que lo único que pretendemos es que engorde, que es precisamente lo que no quiere hacer, lo que le da miedo. ¿Qué otras conductas comunes pueden ser bien intencionadas pero realmente son perjudiciales? En el ámbito familiar muchas veces lo que ocurre es que en el sano de las familias se permite que la persona tome las riendas de su alimentación. Con tal de que coma algo o con tal de que no haya problemas, de que no haya discusiones, pues se deconsciente. Esa es una de las cuestiones que es importante no acceder a ellos. Los psicólogos a eso le llamamos acomodación al síntoma. Y otra de las cosas que tampoco hay que hacer es hablar de cuerpo. No hay que hablar de imagen, hay que evitar todos los comentarios en los que vamos a entender que las personas con una determinada imagen física son personas más felices o más exitosas. Hay que valorar siempre el esfuerzo y la calidad humana de cada una de las personas, independientemente del físico que cada uno tenga. En el centro CREA, que como has comentado estamos en la universidad, en el edificio 414, ofrecemos un asesoramiento, una entrevista gratuita y sin ningún tipo de compromiso a todas aquellas personas que consideren que pueden tener algún tipo de dificultad o que simplemente quieren hacer alguna consulta. Muy bien, pues ahí queda dicha esa recomendación. Un placer poder hablar con usted, María José, y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a vosotros por el interés. Un saludo. Tienen esta entrevista completa y muchas más en umhsapiens.com. Además, hoy descubrimos con la UMH el poder que tiene el optimismo en la conducta, en la salud y a la hora de afrontar problemas en la vida cotidiana. Descubre con la UMH La psicología distingue dos tipos de optimismo. Por un lado, está el optimismo que se basa en la creencia de que ocurrirán cosas buenas, el llamado optimismo disposicional. Por otro lado, surgen las personas que consideran temporales las situaciones negativas y, por tanto, entienden que tienen un alcance limitado y se pueden manejar. Es el conocido como estilo explicativo optimista. Se ha comprobado que el optimismo mejora el sistema inmune, previene el desarrollo de algunas enfermedades crónicas, juega un papel muy importante en la recuperación de enfermedades y mejora la satisfacción con la vida y la autoestima de las personas. Recientes investigaciones indican que las personas optimistas y pesimistas se aproximan a los problemas de forma diferente y, por tanto, su habilidad para enfrentarse exitosamente con la adversidad difiere en el resultado. Por tanto, tener una visión más optimista de la vida, pensar que las dificultades son temporales y verlas como una oportunidad para cambiar y crecer nos ayuda a manejar mejor los problemas, reducir el estrés y sentirnos mejor en general con nuestra vida. Antes de despedirnos, les recordamos que mañana, viernes, 27 de noviembre, a las 11 y media de la mañana, tendrá lugar una conferencia online organizada por la Catedrática de Química Orgánica y directora del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández, Ángela Sastre. Se trata de la Conferencia de Investigación Tal Oceaninas como Fotosensibilizadores en Terapia Fotodinámica. Nada más, esto es todo por hoy, pero la información sobre la Universidad Miguel Hernández sigue en las redes sociales. Y ahora, les dejamos con la programación de la Rádio Universitaria. Hasta mañana, cuídense.